Un saludito a todos, buenas noches Kiss the love, good night all No tenía pensado abrir, eh No tenía pensado para no abrir Pero mira, mira como son las cosas ¿Ahora, don Antonio? ¿Es aquí? Aquí es, ¿qué dices? Hostia, tío, que creo que nunca he hablado Con alguien que tenga una pegatía en el juego, macho No soy así a amarte de usted Que cabrón, buenas noches Joder, estoy nervioso y todo, buenas noches No soy así a amarte de usted o cómo llamarte Que cabrón Que loco esto, ¿no? Hombre, yo si fuera tú Rafa, tío, o sea, yo lo he visto y me he emocionado Y todo, tío, porque Es tener un recordatorio así En el juego En el juego de tu vida Es muy bonito, ¿eh? Esto solo lo tienen Los que llegan a los mejores campeonatos Del mundo Iba a comentarlo yo, que no tendremos una calle en nuestro nombre Que poca gente lo tiene En el juego, o el típico graffiti ese Que le ponen como No, espérate, espérate No, espérate Que salen nunca, ¿no? Ahí en rampa Que te ponen un graffiti en rampa que pone Green, what's your problem? Green, ¿no? Me parto, ahí así se que me caigo Es increíble, bro Increíble No, pero que es lo que te quería decir Que enhorabuena, macho Porque esto es un recuerdo para toda la vida O sea, esto solo lo tienen Imagínate, o sea, lo que has conseguido también En un momento de ahí de pasión O sea, en un momento de pasión que tuviste, ¿sabes? Eh, has hecho historia, tío Has hecho historia en el juego Mucha más historia que muchos jugadores profesionales Así que siente tú orgulloso, ¿eh? Muy bonito Muy bonito lo que me dice Don Antonio Muchas gracias Nah, viniendo de ti Que tienes también un libro del Hunter Que también es algo increíble Pues ya te digo, ¿sabes? Ver algo así Que no es mío Y aún es más importante Que no es mío No es algo que yo he llevado A cabo para que esté en el juego, ¿sabes? Para que esté ahí, ¿no? Me lo ha hecho alguien Porque ha querido Increíble Te digo yo que el Gaben este Tiene una foto tuya en su casa El Gaben Seguro que sí Que el Gaben Que el Gaben tiene una foto tuya en su casa Sí, sí, sí Increíble, che Increíble Gente que os guste Y pues increíble más Pues tú imagínate Alguien como el Flipping Quiero decir, yo, ¿sabes? Que podría decir Mira tú el subnormal A ver, él no Pero gente como el Flipping Mira, mira el subnormal este de mierda Que no es nadie Le han hecho una pegatina, ¿sabes? Y lo dirá mucha gente, bro Pero mira, ahí está Bueno, siempre hay envidiosos En todos los lados Pero hay que decir Yo que te conozco Y cualquier persona Que te conozca un poco y tal Tú estás ahí por naturalidad O sea Ha sido casualidad Que te hayas convertido tan viral también Y si alguien tiene Si alguien tiene envidia de esto O le sabe mal Tío que se lo haga mirar, ¿sabes? Sí, en verdad sí Porque yo tampoco Es algo que haya buscado Es algo que sale Y yo que sé Es que tampoco está hecho Para que joder a nadie En verdad todo lo que hacemos Por lo menos yo Que yo Lo que sí que te envidia a ti mucho Es el eso, ¿no? El poder decir Voy a hacer una partida Enseñando, ¿no? Eres un ex profesional Como la copa en pino Entonces yo no tengo eso Yo lo único que tengo Es esto Hacerles reír Y hacerles felices Así No puedo hacer otra cosa Pero eso Y si se ve reflejado Pues ya está, ¿sabes? Claro, pero no te agar de menos Porque hacer reír a tanta gente ¿Sabes? Y convertirte en algo tan viral Es muy, muy difícil también O sea Es prácticamente imposible O sea Cualquiera que quiera hacerlo No lo consigue Se tienen que dar muchos Se tienen que dar muchos casos, tío O sea Tienes algo, ¿sabes? Tienes algo Tienes ese toque Eres un cabrón grande Y que sepas Que quería decírtelo Que me han preguntado Un montón Por ti en el Team Rival En todos los lados Cuando juego rules Que la gente quiere verte rules, loco Te gustaría verte Me quieren ver ahí Con el horno Haciendo pan No sé lo con qué Pero es que el rules Es mucho más cosas Lo que pasa es que Claro, el principio es chingo Hombre, que te den follow Aunque sea la cuenta oficial De CSGO Que te den follow O algo, ¿no? Ya, al menos Coñe Claro, hombre Ahí están Ahí están A lo mejor te ponen ahí De teste del Source 2 Eh, mira que nos podrían avisar, ¿eh? Ojo Mete cabeza ahí, Rafael Mete cabeza Porque yo no sé Moverme en estos entornos Y encima con el inglés que tienes ¿Eh? Que hijo de puta Que eres bilingüe Buah, he visto antes uno Mira, ponle esto a la gente Que se va Sí, eso fue la broma He visto esto antes Bueno, me lo ha pasado Si te digo la verdad Me lo ha pasado la vecina ¿Por dónde te lo paso? ¿Por el chat del stream? ¿O por dónde? T-S, t-S Tira lo T-S Por aquí Te lo pongo aquí T-S ¿Qué te vale? ¿Dónde está tu rato, hombre? No es bueno T-S 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 Nuestro en casa El motor de 144 El frío que hacía con la malla Y la sudadera ¡Vamos! 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 ¡Albert! ¡Albert! ¡Albertito! 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 ¡Que me ven las cuentas secundarias, hijos de puta! Bueno, pues tienes aquí 2.550 bolas, desde hace del canal. ¿Aquí no acabas de entrar por gasolina? Pero bueno, Rafael, ¿qué es esto? Pero bueno, Rafael, ¿qué es esto? ¡Pues eso es Twitch, bro! ¡Contenido de calidad de Twitch! ¡Tiene acciones de Amazon! ¡Madre mía! ¡Eso era este! ¡Sácate una foto! Yo pagaría por ver una foto tuya, así igual. Si no sería lo único. Es que yo pagaría por ver una foto, hazte una foto así, tío, y ponla en el stream. ¡Así! A la derecha, tú. ¡Pum! ¡Así! Pero en bañador. No hay jugadores, dices. El delfino se me parece, loco. El delfino es el albertito. ¡Lo va buscando! ¡Míralo! El delfil es el tiburón, dice el marco Mira el cabrón del tiburón ¡Vamos a buscar novios! ¿Cómo le ha estado buscando? ¿Dónde estás? Dice que no jugaba con TG, no sabíamos dónde estaba Mira el tiburón Ya te ni sabemos quién es la novia Menudo ver nuestra tiburón ¡Aaah! ¡Tiburón, qué cabrón! ¡Caza partners! ¡Miradlo! ¡Miradlo cómo vive el tío! ¡Miradlo! Buena vida, perdón, inglese Es un poco difícil de traducir En inglese, es un tiburón Es increíble Para mí es increíble Es increíble Porque yo no soy profesional No soy nada No soy nadie en persona stream Full time contrastrike Tienes muchos contrastrikes Ok, ok Y solo esto Y una mitad de tiburón En este juego En este juego En este juego En este juego Quizás 20 años jugando en este juego En la casa Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble En este juego 2 3 5 6 8 8 9 10 15 17 16 18 19 ¡Gracias!